Gracias Señor Gracias Señor Y yo le canto con amor Porque has hecho maravillas Y milagros en mi Porque has hecho maravillas Y milagros en mi Hoy soy feliz Dándote honra Gloria al nombre del Señor Hoy no te canto Con el alma Porque Él me perdonó Hoy soy feliz Hoy soy feliz Porque Él me perdonó Y mi madre Te canto con todo mi corazón Aunque tú has hecho milagros de mi vida Yo no me podré pagarte Dios Solo te ofrezco mis alabanzas El bruto de mis labios Soy feliz Soy feliz Porque has hecho maravillas Y milagros en mi Hoy soy feliz Maravillas Y milagros en mi Hoy soy feliz Y milagros en mi Y milagros en mi Hoy soy feliz Y milagros en mi Hoy soy feliz Música Y milagros en mi Y milagros en mi Tanto te honra Hermano, Cristo está con nosotros Amigo, a mí es la Cristo que ama Él te espera con los brazos abiertos Ven a Él, mi querido amigo, querido hermana Aleluya, Señor Amigo, a mí es la vida